PEGI 18 ¿Qué has hecho? ¿Recibiste el paquete? Desapareciste y perdimos dos equipos. Ver imágenes antiguas de la guerra es lo último en mi lista. Hazlo. Ve la cinta. Y di que me equivoco. ¿Cómo has conseguido esto? Un amigo del KGB. Difunto. ¿Alemanes con amigos rusos? Sí, cosas que pasan. ¿Qué demonios es eso? Por eso, por eso tenías que ver la cinta. Dimashina. Pero, ¿qué coño? Verás ahora. La parte siguiente se grabó una semana después. Un equipo de limpieza. Pobre infeliz. Intentaron enterrarlo. Y así se quedó. Hasta hace dos semanas. Está pasando de nuevo. ¿Sabes algo del grupo Omega? Tienes que entregarte. La CIA puede protegerte. Yo puedo protegerte. No puedo hacerlo, Weaver. Omega tiene planes para las zonas de brote. Seguiré sobre el terreno. Sam, por favor. Lo siento. Es la única forma. Reserva una copia digital y obtén acceso anticipado a la beta abierta y acceso inmediato al paquete de operador de boots en Modern Warfare, incluyendo Warzone.